El profesor Benjamín, quien guía el núcleo temático de Epidemiología II en el programa de enfermería, ha habilitado un aula virtual para apoyar el trabajo independiente de un grupo de 40 estudiantes de cuarto semestre. Con el propósito de iniciar el desarrollo de su núcleo temático, decide realizar un diagnóstico de la conceptualización, bases teóricas y fundamentos de Epidemiología. El informe resultante de la actividad diagnóstica debe estar listo para la presentación del acuerdo pedagógico y en él contemplar las necesidades encontradas. Epidemiología II en el programa de enfermería. El informe resultante de la actividad